Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo micro tutorial de Aprende a Patear como un artista marcial. Hoy te voy a enseñar la patada de hacha, que es otra patada básica. Te la voy a enseñar con sus tres variantes y ya te las muestro a continuación. Lo primero que tienes que saber sobre esta patada es que hay dos formas en que ella puede golpear. La primera es con toda la planta del pie, así de esta manera como un aplastón. Y la segunda es con el talón. Acá cae justo fuerte con el talón. Muy bien, las tres variantes de esta patada son las siguientes. La primera variante es con una circular hacia afuera. La segunda variante es con una circular hacia adentro. La tercera variante es sacarla recogiendo la rodilla y haciéndola caer. Sí, de esa forma. Te voy a explicar cada una de ellas. Ahora que vamos a hacer sacando la circular hacia afuera, puedes practicar este ejercicio, ¿ok? Darle una vuelta de esta manera al pie. Es una patada que puedes utilizar cuando estás en ángulo con tu oponente. Yo estoy aquí combatiendo, mi oponente está ubicado de esta manera y lo voy a atacar desde aquí, saliendo a un ángulo de él. Ok, yo lo primero que hago es que levanto mi pierna y hago el círculo, pero justo cuando está mi pie encima de la cabeza o del hombro del oponente, lo dejo caer. La idea es golpear la cabeza para arturdir o tratar de meter la patada en la clavícula para fracturarla o lastimar el hombro. De esta manera. Muy bien. La segunda forma en la que podemos patear con hacha, que es la circular hacia adentro, pues evidentemente el ejercicio para practicarla es este movimiento de pierna. Y se puede utilizar haciendo un desplazamiento a un costado para salir de la línea frontal de nuestro oponente y de allí hacemos el ataque. Igualmente, cuando tenemos nuestro pie a la altura de la cabeza o del hombro, lo dejamos caer con mucha fuerza. Patada de hacha. La tercera y última variante es una de las que más desconcierta al oponente, porque tú subes la rodilla. El oponente va a esperar cualquier patada de tipo frontal, una punta o un tacón, e incluso una patada de lado, en la que ya hemos discutido en otros microtutoriales aparte. Pero la diferencia de esta patada es que al subir la rodilla va a levantarse por encima de la cabeza del oponente de esta forma. Hace como una especie de ángulo, se podría decir, o de arco. Buscando siempre un oponente que está retrocediendo. Es decir, tu oponente está retrocediendo, entonces tú lo puedes buscar con el ataque. Haces un amague, él retrocede un poco y te le vas encima con el hacha. Fíjense bien que yo las tres variantes de la patada las estoy sacando con la pierna de atrás. ¿Por qué? Porque me interesa que la patada venga con mucha potencia. Si la saco con la pierna de adelante, no es tan potente como la de atrás. Es más bien una patada rápida. Pero si queremos que nuestra hacha sea efectiva, la debemos sacar con la pierna de atrás. Ya que es una patada que nos expone, puesto que estamos levantando mucho la pierna. La pueden agarrar. Entonces la idea es que baje con mucha potencia, de manera tal que si meten la mano para bloquear, hagas daño en el brazo. Cuídate mucho, nos vemos en otro microtutorial. Músculo fuerte. Músculo fuerte. Músculo fuerte. Músculo fuerte.